Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. La idea surgió hace unos cuantos meses, al final vimos la necesidad de unirnos todas las peñas, pues en otros clubes existen federaciones de peñas, asociaciones de peñas, en la Real no existía. Creo que era el único club de primera división que no tenía federación o asociación de peñas y el club desde hace un tiempo nos venía instando. Y lo que hicimos fue reunir a todas las peñas que en estos momentos estaban activas, empezar a hablar, a ver cómo estaba el tema, a ver si la gente estaba dispuesta. Y bueno, pues surgió la idea, surgió la posibilidad, nos juntamos todas y la verdad que muy contentos porque poco a poco va cogiendo fuerza. Y nada, entre todos intentar aunar esfuerzos para que todo vaya rodado. Una persona que se mete peñista es porque tiene amor por estos colores, pasión por este club, por estos colores, este sentimiento, ¿no? Porque al final es un sentimiento, es una forma de vida, como quien dice, y pues qué mejor manera que juntarte o rodearte de gente que piensa y siente lo mismo que tú y de la misma manera. Sobre todo a las malas, porque a las buenas al final es dejarte llevar, ¿no? Es nadar con corriente a favor y lo bonito es cuando nadie daba un duro por nosotros, cuando al final las cosas se iban mal, el equipo no respondía en el campo, se esforzaba, pero los resultados no acompañaban. En ese momento el empuje que tú le das es de otra manera, ¿no? Al final, anímame cuando menos lo merezca porque será cuando más lo necesite. La Calejira, que saldrá a las cinco y media del boulevard de Donosti, que vendremos directos a Noeta a ver si conseguimos pillar al equipo justo entrando para poder hacerles un recibimiento acorde al partido que es y insuflarles un poquito de ánimo que seguro que lo necesitan y lo agradecen, ¿no? Y nada, lo único, invitar a todo el mundo que a las cinco y media de la tarde esté en el boulevard para salir a la Calejira, a poder ser cinco o diez minutitos antes para que nadie se quede perdido en la parte vieja. Os invitamos a todos a que vengáis, a que nos acompañéis y podamos insuflarles de ánimo y seguro que lo agradecen todos porque los jugadores estas cosas sabemos que las agradecen. Sí, 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 al final es el partido del año, ¿no? O sea, tú sabes que el enemigo, entre comillas, es el Athletic, siempre tienes el objetivo ese de quedar por encima del Athletic, del eterno rival. Es diferente, o sea, se vive desde primeras horas de la mañana, todo el mundo estamos en la parte vieja, hay muy buen ambiente, muy buen rollo con ellos, pero una vez que llegamos al campo en esos 90 minutos hay que sacar el cuchillo entre los dientes, sacarles el colmillo y que los tres puntos se queden en casa esta vez. Tenemos una plantilla muy importante, no solo un 11 titular, sino que hay plantilla y fondo de armario. A partir de ahora ganamos ya 0-3 en Granada, habíamos dejado buenas sensaciones contra el Español en el tiempo en que estuvimos 11 contra 11 y yo creo que a partir de ahora vamos a ir para arriba y yo creo que este equipo no tiene tope este año.